en su casa, Hit Factory, Miami. Ahí mismo en este estudio, está Timbaland, el otro estudio está Lil Wayne, el estudio C. Este es el cuarto en vivo. Ya la gente puede hacer su música en su casa, entonces no ven la necesidad a veces de venir a un estudio grande. Aquí se grababa James Brown, The Bee Gees. Ya en los ochentas, The Eagles grabó el Hotel California Para vos, el U47 de Neumann, lo máximo Aquí en el HITACY tenemos micrófonos de $1,000 activos desde los $50 Otra vez en este estudio, Timberland, mi hermano, está aquí Ha estado aquí casi 8 meses Just had a bad day Headcar, trouble on the highway Stupid boss don't like me Spell hot coffee on my blue jeans And all my name, it ain't so funny But it's too sunny outside So I keep smelling, I won't start welling I just keep living my life Yeah, I can't get me down Obviamente usamos fotos para grabar Es el S7-9000 de todos los discos que has escuchado De hip hop, de rock moderno Que en los últimos 10, 15 años Se han hecho en esta consola Cada instrumento se graba separado Entonces se graba en la batería, la voz, el piano En una sección de audio separada Y al final del día, tienes todos estos sonidos Tienes todos estos canales Para poder mezclar, para que todo esté nivelado y perfecto En máximo impacto Ahora aquí tenemos a Senior C Más que todo, todo lo que escuches de Blood and Rain Desde los últimos 2 años Se ha grabado aquí en este estudio Esto es lo que yo hago siempre con electro en cuarto Para saber el sonido Y eso es lo que me encanta Muchas veces tú vas a escuchar Lo haces en tu casa o algo así Escuchar el sonido saliendo y saliendo en la vida Lo que me encanta de este cuarto Yo hago esto Y siento que el sonido Solamente está en tu casa Y capturado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta el 98 Era uno de los estudios más importantes De Miami Hit Factory, Miami